Bueno Campero, ya por la emisora ya han hablado, ya está toda la gente metida en sus puestos y está toda la gente ya preparada, así es que a partir de cuando Ángel, Ángel que va a soltar las perdices y yo suelto las famas, una vez que Ángel toque el pito ya empezamos a soltar y comienza la fiesta, así es que Ángel cuando tú quieras. Ángel, Ángel Ángel, Ángel, Ángel Ángel, 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 Ángel ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.